...toda la calma del mundo, que entiendan que a partir de este momento ya su hijo está a cargo de la justicia correspondiente y que en ese sentido, la justicia responderá, ya, que va de una justicia transaccional de jurisdicción especial a una justicia ordinaria que le corresponde a esta justicia. Ya, doctor Frey, del proceso también queremos ser parte, garante también del proceso, porque nosotros inicialmente lo abogimos y lo abogimos y lo abogamos en el traslado. Así va a quedar. Entonces, háganme un poco. Mucha atención porque hace minutos a la unidad de reacción inmediata URI de Valledupar fue trasladado un hombre que presuntamente participó en el asesinato de dos menores de edad en el sector de Camperucho, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, se trata de Davis José Rapalino García, el cual fue trasladado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía aquí a la ciudad de Valledupar. Su entrega sucedió en zona rural del municipio de San Diego Cesar. Nos encontramos con el abogado defensor de este hombre, doctor Freyte. Bienvenido a CNS Valledupar. Gracias, gracias por la oportunidad. En efecto, en la mañana de hoy tuve contacto con el señor Davis José Rapalino, García, quien me manifestó que tenía deseo de manera voluntaria de presentarse ante las autoridades para responder por la presunta participación en una investigación que se está adelantando por parte de la Fiscalía Novena Seccional, tratándose del caso de los menores muertos en el corregimiento de Camperucho Cesar. Nos trasladamos con sus familiares hasta las inmediaciones del municipio de Codazzi Cesar y en el corregimiento del desastre Nueva Flores, me encontré, me reuní con el cabildo gobernador, el señor David Alberto Medina Quiñones, quien había estado acompañando desde el día domingo al mediodía al señor Davis José Rapalino García y que hoy voluntariamente, ante los miembros del CTI, hizo su presentación en compañía de quien les habla. Habrá sorpresas en medio de interrogatorio, más adelante será judicializado este hombre que se entregó ante las autoridades. Sí, claro. En las conversaciones sostenidas con el señor Davis José Rapalino García, me manifiesta una circunstancia de tiempo, modo y lugar muy diferente, muy distinta a las que en el día de ayer manifestaba el señor Luis. Será producto de un interrogatorio voluntario donde ya podremos conocer en detalle qué va a decir este señor en su defensa. Lo estamos acompañando porque voluntariamente decidió colaborar con esta investigación. Pues vamos a tener un panorama totalmente distinto, vamos a saber su participación o vamos a saber si participó o no participó. Todo esto estará supeditado al interrogatorio voluntario que esta misma tarde daremos en el CTI de Valledupar. Cabe mencionar que los cuerpos de los menores fueron trasladados al municipio de Codaz y Cesar en donde serán sepultados. Información desde la unidad de reacción inmediata URI en Valledupar con Cristian Borges para CNC Noticias. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Aquí.